Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor Con nuestras manos manchadas arrepentidos buscamos tu perdón Juntos a veces sin vernos celebramos tu presencia sin sentir Que se interrumpe el camino si no vamos como hermanos hacia ti Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Con tu Espíritu Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de Orlanda Molina En su cumpleaños, intención de Flor Henao Por las intenciones de Jaime Usuga Mariaca En su cumpleaños número 90 Por la salud de María Eugenia Días Días, intención de toda su familia Por el eterno descanso de John Freddy Omar De Jesús Vázquez, intención de su familia Y por la vida en su cumpleaños de Jorge Iván Morales Jorge Iván es mi papá Y hoy oro también por él Para que el Señor los siga bendiciendo Y los siga llenando de mucha vida Tengan todos muy buenos días Muy buenos días Padre Qué bueno es poder encontrarnos aquí Para celebrar el gran misterio de la Eucaristía Donde le entregamos al Señor nuestra vida y nuestro corazón Por eso yo quiero invitarlos Para que en esta Eucaristía Podamos decirle al Señor nuevamente Que queremos seguir construyendo este 2021 con Él Y que queremos tomar decisiones sensatas Que nos lleven verdaderamente a tener una sana espiritualidad Y un amor profundo hacia Él Por eso, seguros y confiados en su misericordia Vamos a pedirle perdón por nuestros pecados Tú, que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú, que has querido dar la vida en rescate por todos Tú, que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúne lo que estaba disperso y conserva lo que has unido. Mira con amor al pueblo de tu Hijo, para que cuantos han recibido un mismo bautismo, vivan unidos por la misma fe y por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes. Lo bendijo y recibió a Abraham el diezmo del botín. Su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia y después rey de Salén, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, es sacerdote perpetuamente. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no ha llegado a hacerlo en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion, extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada. Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre. Extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya desde el año pasado veníamos con una gran ilusión de poder terminar el año 2020 e iniciar un nuevo año. Porque veníamos con la gran esperanza de que al iniciar este año todo sería diferente y las cosas que de pronto nos causaron tanta dificultad ahora podrían restablecerse. Sin embargo, al iniciar este 2021 nos hemos dado cuenta que posiblemente muchas de las cosas que nosotros pensamos que iban a cambiar no han sido así. Y hemos tenido que encontrarnos de cara quizás con lo que en el Evangelio se nos está presentando el día de hoy. Estamos otra vez en un escenario familiar. Está Jesús. Es sábado. Están en una sinagoga. Y se encuentran algunos fariseos observando qué es lo que va a hacer para poderlo acusar. Y se encuentra un hombre que necesita ser curado. Este hombre tiene una enfermedad muy curiosa. Tiene la mano paralizada. Y allí, en esta parálisis que él tiene, podríamos identificar quizás muchas de las cosas que a nosotros nos está sucediendo para este 2021. Puede que algunos de nosotros, aunque tengamos la alegría, la esperanza, el deseo de seguir adelante, puede que todavía en el 2020 hayamos traído muchas parálisis que todavía no nos han permitido seguir adelante. Quizás muchos de los que estamos viendo esta Eucaristía todavía tenemos partes en nuestro interior que están completamente paralizadas porque hay cosas en nosotros que no hemos sido capaces de superar. Nos paraliza el miedo. Nos paraliza la tristeza. Nos paraliza el pecado. Pero hay algo que está paralizando profundamente el día de hoy nuestra vida y nuestra sociedad. Y es el egoísmo. El miedo que tenemos al no saber qué va a pasar nos ha hecho pensar solamente en nosotros y dejar de preocuparnos por las otras personas. El egoísmo ha paralizado nuestras manos porque no queremos entregarnos y donarnos a las demás personas, porque no queremos luchar, porque nos hemos acostumbrado al sufrimiento, porque nos hemos acostumbrado a tener también nuestras manos paralizadas. Hoy estamos cayendo en una dificultad. Dice, queremos buscar culpables. Y estamos persiguiendo nuestros propios fantasmas en cuerpos extraños, queriendo hacer ver que el otro es el que tiene la culpa de lo que está sucediendo. Entonces, ya no nos ponemos de acuerdo. Le echamos la culpa al pueblo, a sus dirigentes, sus dirigentes al pueblo, el pueblo entre el pueblo, dirigentes entre dirigentes. Y nos acostumbramos así cada uno de nosotros a buscar quién es el culpable para no reconocer la propia responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Hoy estamos llamados a algo muy sencillo. No tengamos miedo a que Jesús tome nuestra parálisis y la restablezca. Tenemos tanto miedo de pasar más males, de sufrir mucho más, que estamos guardando nuestra mano en medio del egoísmo, porque no queremos pensar en el bienestar del otro, porque no queremos trabajar en equipo. Qué bueno que el día de hoy fuera la oportunidad para que cada uno tomara en cuenta cuáles son las parálisis que el Señor está colocando en su vida, cuáles son las cosas que están ensegueciendo su visión, cuáles son las cosas que no le han podido permitir verdaderamente restablecerse. Nos gusta ver culpables en el otro, porque no queremos asumir las propias responsabilidades que hace tiempo nosotros hemos dejado de asumir. Pidámosle entonces al Señor que toque nuestra mano, que toque nuestra parálisis, que nos restablezca, que nos ayude a entender verdaderamente qué es lo que significa esforzarse, luchar, perseverar, hasta poder alcanzar la propia felicidad. Al Señor no le importó que fuera sábado, que estuvieran los fariseos, que el lugar fuera una sinagoga. El Señor tiene la capacidad y el deseo de sanarnos allí en el lugar donde nosotros nos encontremos, porque para Él por encima de las estructuras estará siempre la dignidad de la persona. Pidámosle entonces al Señor que nos libre de nuestros egoísmos, que nos ayude a salir de nosotros mismos, que nos ayude a entender que si nos abandonamos en su misericordia, en su amor, vamos a ser capaces de seguir adelante. Finalmente, para cerrar esta reflexión, hoy miércoles, la Iglesia ha querido estipular este año como el año de San José. Pidámosle a San José la valentía suficiente que interceda por cada uno de nosotros para que así como Él fue capaz de mantenerse firme en el cuidado de María y del niño Jesús, nosotros también seamos capaces de mantenernos firmes en el cuidado de las personas que quizás están a nuestro lado y que nuestros egoísmos nos han retenido. Que María Santísima y San José, su esposo, intercedan por cada uno de nosotros. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestro trabajo y nuestra juventud, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestras vidas para amar. Acéptalas, oh Padre Celestial. Son para ti, solo para ti, te la ofrecemos con el vino y el pan y queremos que bendiga y queremos que bendigas con tu amor con el altar y lo del corazón son para ti, solo para ti, te la ofrecemos con el vino y el pan Y queremos que bendigas con tu amor Lo del altar y lo del corazón Ahora hermanos para que este sacrificio mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio Para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Con un solo sacrificio Señor Adquiriste para ti un pueblo de adopción Concédenos ahora la unidad y la paz en tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Damos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura Porque tanto amaste al mundo que le entregaste a tu hijo Para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano Él manifiesta su amor para con los pobres y enfermos Para con los pequeños y los pecadores Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor Como un padre siente ternura por sus hijos Así tú sientes ternura por tus fieles Por eso te alabamos y te glorificamos Y con los ángeles y los santos Cantamos tu bondad y tu fidelidad Proclamando el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor En nombre del Señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega Para el banquete pascual de Somor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Él mismo, la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Nos tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaría de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y renuevanos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante Sobre el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Ricardo Que todos los miembros de tu iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos de compartir en la caridad Las angustias y las tristezas Las alegrías y las esperanzas de los hombres Y así les mostremos el camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos junto la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres En piedad de nuestras almas Y alegra los corazones En piedad de nuestras almas Y concedenos la paz Oh Señor, en piedad Oh Señor, danos paz Oh Señor, den piedad Oh Señor, danos paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El pan es uno Y así nosotros, aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Porque comemos todo del mismo pan Y bebemos del mismo cáliz Tan cerca de mí 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 Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Jesús está aquí Míralo a tu lado Por la calle Por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Jesús Jesús está aquí Oremos 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 Esta comunión Señor Que significa la unión de los fieles en ti Realiza la unión de los fieles en ti Realiza la unión de los fieles en ti Aquí Aquí hemos colocado Aquí hemos colocado las intenciones de todos Es el Señor el que nos acompaña El que nos sostiene Y el que nos invita a seguir adelante El Señor El Señor Más fuerte mi fe Y por hijo me adoptó A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret La virgen a quien Dios Padre eligió Por madre del Hijo Santo Dios